buenos días amigos de comunidad biker en esta ruta no estamos diciendo ningún improperio porque si lo ven los críos como mi hijo que ya tengo dos reconocidos pueden decir me gusta y otras cosas era como era jose montoya jose montoya un saludo y te voy a hacer caso pero ten en cuenta que esto es un buff y sueltas de vez en cuando un improperio ahora aviso a la comunidad biker hemos vuelto estamos expandiendo hemos cogido al presidente dentro de la le enseñamos a decir dicimurcianos paquito un saludo laura un saludo jose álvaro un saludo cron chito un saludo amigos de sudamérica un saludo a todos estos cronchitos a tonio tonio y fin 2 y patricia carmona y patricia raquel montero es correcto ana consuelo también consuelo clemente luis consume líder arriba el producto hacendado abajo la calidad extrema y mala de los productos bases de consumo y productos líder que son alemanes y del mejor precio en calidad y la cuenta que se lo va a cortar y volvemos a decir lo mismo donde esté un buen producto bosque verde hacendado casa no como se llaman las piezas no casa jardín casa tarradella tampoco eso es un vino ha visto un tío la bota esta gente no entiende tío la bota con coca-cola de brevá calimocho del bueno y caliente y hombre de la alcaza con los cubitos puesto con las manos no te enrolles ah bueno y nos queda alguien por saludar no sé pero yo solo digo una cosa cosa va a haber un cambio en comunidad biker primero los calcetines a partir del día de hoy es un antes y un después fíjate está la 3-8-20 y aquí está el presidente solo no te ha traído la sudadera graba mi cuña protestando por la sudadera y la de tu hijo vídeo de reivindicación 1 y la sudadera pensaba que iba a venir el presidente con una maleta un remorque que dejamos con el presidente que seguro que tiene algo que decir bueno amigos de comunidad biker estamos aquí como se llama esto tiene nombre hacienda cabrera camino de la trinidad el camino de la trinidad aquí estamos con la delegación 30820 con juan lastre andrés que es el nuevo comunitario chonico juan caride chon y rosa y paquito que se hubiera venido paquito que estaba deseando venir pero el trabajo el trabajo trabajo paquito levanta españa nada vamos a entrar en la casa la casa del teotón la vuelve el abuelo de paquito pequeña pero la gente de ellos no nos llevamos bien y luego escriben la crónica vamos a continuar con la ruta y a partir de ahora creo que voy a salir con ellos me lo paso mejor porque paquito ahora le va por hacer marchas todos los domingos nosotros no nosotros vamos con otro rollo nosotros vamos que está muy bien entrena para hacer marchas pero es que yo ya estoy allá para esto nuestra filosofía es salir con buena gente disfrutar de la naturaleza y todo a una porque aquí no hay líderes y aquí se ve la bandera si queremos volver con los pueblos lo que queramos nada amigo un saludo un saludo un saludo un saludo